Una sensación de decepción, la verdad, yo creo que hemos hecho una eliminatoria increíble, creo que hemos hecho 210 minutos de muy buen fútbol, quizás hemos dominado 190 de ellos, hemos creado un montón de ocasiones, creo que quizás merecimos ganar por más resultados que Arranza, creo que hemos merecido ganar hoy aquí. Y al final, pues, un partido de mucha tensión, en la que igual es más difícil ser efectivo, y por un tema de normativa, pues, nos quedamos fuera. Ahora dolor, pero la temporada no se puede calificar. Bueno, la temporada se puede calificar solo de sobresaliente, creo que el equipo estaba diseñado para otras cosas, pero con el camino nos dimos cuenta que esas cosas eran pequeñas para nosotros y que se nos quedaban pequeñas, y al final conseguimos llegar hasta aquí, creo que hemos demostrado que podíamos disputar este play-off con las máximas garantías, y al final, pues, no creo que eso.